¡Suscríbete! Es la fusión perfecta y justa de mi tierra Ella es la unión entre el amor y el desamor El eslabón que le faltaba a mi cadena Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión Báilame muy dentro de mi corazón Enamorame en un mundo de superstición Báilame en tu río este calor de amor Que en tu pecho de estrellas yo caigo Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llego a mi vida Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Negra, blanca o negra, hoy por fin llego a mi vida Ella es magia de deseo, mi negra consentida Si la defensa no tiene nada que agregar, este tribunal entrará en receso por un periodo de una hora y luego regresaríamos... Ay, no, señor juez. Discúlpeme. Pero yo tengo que declarar. Mi nombre es Isadora Luciano. Y yo soy la dueña del penthouse donde ocurrió la muerte de Wilfrío Meléndez. Y yo vine a contar exactamente cómo fue que ocurrió todo. ¿Qué es lo suyo? Jessica, te hice una pregunta. ¿Quién fue la que te dijo que me dejaras? Eh, ¿de quién? Una fantulla. Una fantulla me agarró en la calle y me dijo de todo porque nosotros estábamos empatados. Pero tranquilo, que eso suele pasar cuando uno es famoso. La gente se enamora de ti, de él y todo. ¿Verdad, Dordito? Pues no. Eso es mentira. Quien te vino buscando aquí fue la mismísima Viviana pidiéndole a Jessica que te dejara en paz. Viviana. Eduardo, tú no es que siempre tienes full trabajo. Así es que es mejor que no te metas en los rollos que no son tuyos y te vas a crear. Es mejor que te vayas. Vete. Mira, yo lo único que te digo es que después no vengas con lloraderas cuando te estrellas. Y una cosa que te tengo que decir a ti. Yo no sé cómo manejaban esos asuntos personales allá en Colosal Funchal, pero lo que es aquí, los problemas personales se arreglan fuera de la empresa. O sea, que tu rollo con Viviana lo arreglas fuera de Funtman. Ya, ya. Jessica, ¿qué fue lo que te dijo Viviana y por qué tú no me lo habías dicho? Bueno, yo no te lo había dicho porque no había tenido tiempo y además porque eso acaba de pasar. ¿Qué es lo que acaba de pasar, Jessica? Bueno, que la muy descarada vino a decirme a que te dejara en paz, pues, a que te liberara el contrato con nosotros para ella reengancharte en Colosal Funchal en la parte de esa creativa, pues. ¿Tú has visto? Esto es el colmo. Eso lo sé por Dios. Ay, Dios mío, Davidito, ¿qué estás comiendo tú que estás tan pesado? Omar, mira, mi amor, ven acá. Tú me tienes que explicar qué son esas ideas. A ver, ¿qué es lo que te está pasando por la cabeza? ¡Tía! Sí, ¿no te vas a probar el vestido para que Omar te lo vea? No, mi amor, porque eso trae mala suerte. Bueno, yo creo que mejor hablamos en otro momento, ¿no crees tú? No, 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 tú te me quedas aquí porque esto lo tenemos que aclarar hoy mismo. Permiso. ¡Selly! ¡Auxilio! Lígame, señora Castela. Toma, toma, David, que pesa demasiado. Llévate a los babies, llévate a Valentina, guarden el vestido, por favor, tengo que hablar con Omar. ¡Chai, tu novio! ¡Lindia! ¡Lindia! ¿Y dónde aprendiste tú eso, chico? Ajá, ahora sí. Explícamelo todo. Este matrimonio se tiene que suspender, Estela. ¿Qué? Abogados, acérquense. Eso. Sí. Agradecería saber por qué esta señora no fue citada a la audiencia, ya que su testimonio parece ser imprescindible en el caso por homicidio. Isadora, mi amor, ¿cuándo saliste del coma? La señora estaba hasta cenada en terapia intensiva, señor juez. Y también intentó suicidarse. Por poco muere por un envenenamiento estando en la clínica. Cierto. Sí, pero yo acabo de volver a la vida. Emma, por favor, déjame pasar. Cariño, ¿tú estás segura de lo que vas a decir? Yo... Yo vine a pesar de las recomendaciones del médico y de mi propio estado de salud. Porque yo tengo que aclarar lo que ocurrió en mi casa. Porque si hay una persona que sabe y debe decir la verdad, soy yo, señor juez. Ya va, Omar. ¿Qué es lo que pasa, mi amor? Explícate. Es que hay otra mujer. Es eso, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. No, no. ¿Cómo se te ocurre, Estela? Por supuesto que no hay nadie. Mira, pasa que yo soy un farsante. ¿Ves? Que yo soy un payaso que se involucró en un juego que no le pertenecía. Y, bueno, me enamoré de ti. Ok. Pero entonces, Omarcito, explícate rápido, mi amor. Porque estoy a punto de tener un ataque de histeria ligado con psicosis neurótica suicida y asesina. A ver, es algo que tiene que ver con Yamir. Hablaste con él. ¿Qué pasó? Es algo sobre él, ¿verdad? Claro, por supuesto que tiene que ver con Yamir y conmigo y contigo. Ok, entonces explícate una buena vez. ¡Habla, Omar! Mira, pasa que yo no... Me da pena ajena, ¿ves? Pasa que yo ni siquiera te puedo ver a la cara, Estelita. Pasa que cuando uno... Cuando uno juega con el amor, ¿ves? Cuando uno juega con el afecto, siempre hay alguien que sale herido. Ah, ya va. Espérate. ¿Tú me estás queriendo decir entonces, Omar? Yo te estoy queriendo decir... Que yo te traicioné, muñequita. Y peor aún... Yo me traicioné a mí mismo. Y yo me estoy muriendo con todo esto, Estelita. Yo me estoy muriendo porque yo daría la vida, mi amor. Yo daría la vida por ser ese príncipe con que tú sueñas, ¿ves? Ser ese príncipe que tú deseas. Pero la verdad es que no lo soy, Estela. Yo no soy tu príncipe. Yo te engañé. Y yo soy... Yo lo único que soy es... Es un perdedor. Eso es todo. Ah, muy bien. Entonces tú no eres un sheik y tú no eres un príncipe. No soy un sheik, Estela. No soy un sheik. Yo te engañé. Yo soy un... Un pobre diablo que ni siquiera tiene dónde caerse muerto. No soy un hermoso. Señora Isadora Rucián, ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Bien. Señora Rucián, usted es la ex esposa de Miguel Aristilleta. ¿Podría decirnos cómo era la relación con su esposo? Nosotros tenemos una hija, Valentina, y nuestra relación es muy cercana debido a que él no tiene más hijos. Ahora sí, porque tú estás aquí, mi bebé. ¿Cómo conoció usted a la señorita Blanco? La... La conocí en la casa de mi suegra como... Como Isabel Vélez. ¿Supo usted si en algún momento la acusada y su ex marido tenían alguna relación? Sí. Casi desde el momento en que ella llegó a la casa. Cosa que me incomodó mucho. Me dio mucha rabia. Isadora, yo llegué a odiarte. Como nunca he odiado a nadie. ¿Qué? Yo llegué a culparte de que Miguel no quisiera regresar conmigo. Tú rompiste toda posibilidad de que yo pudiera rehacer mi vida con él. Y eso es algo que yo nunca te voy a perdonar. ¿Cuál será la posición de esta mujer, Dios mío? Pero... En honor a la verdad, yo... Yo debo admitir que... Que yo no tenía ninguna posibilidad con Miguel... Antes de que tú aparecieras. Fue más bien... Una ilusión mía y de nadie más. Cosas. De una como mujer que... No nos resignamos a aceptar... Que nos dejan de querer. Vaya, Isadora. Hasta que al fin maduraste. Ay, Arturo. Ahora sí creo que Isadora va a decir la verdad. Ahora sí. Pero si yo te estoy diciendo la verdad, Estela. Yo no te estoy mintiendo. Mira, yo te mentí antes. Pero ahora te estoy diciendo la verdad. Yo no soy el shake. Yo soy el sirviente del shake. Pues no te funcionó la estrategia, chico. ¿Qué es lo que quieres probar? ¿Ah? ¿Qué es lo que quieres demostrar? Ay, que yo soy una interesada que solo le gusta el dinero. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre, Estela? Mira, yo te estoy diciendo la verdad. Yo te lo juro. Te estoy siendo sincero. Yo soy... Yo soy más pobre que el barrendero a la esquina. Pues déjame decirte algo, Omar Abdul. Así seas barrendero. O así seas millonario. Yo me voy a casar contigo. ¿Por qué? Porque así lo decidí. Porque tenemos un compromiso. Porque ya compré el vestido y no lo puedo devolver. Y porque sí. Y porque el chivo que se devuelve se es nunca. En filosófica conclusión, nos vamos a casar. ¿Te guste o no te guste? ¡Me expliqué, Omar Abdul! Tu presencia aquí y su disposición a decir la verdad es un acto de valentía, considerando su estado de salud. Pero ya que estamos hablando de su estado de salud, yo me atrevería a preguntarle. ¿Por qué siendo una mujer tan joven, con una hija pequeña, con una vida por delante, usted decidió suicidarse? ¿Por qué? Porque me sentí atrapada. Porque yo... Yo cerraba los ojos y lo único que veía era ese hombre muerto ahí en la sala de mi casa. Fue horrible, fue una pesadilla. Eso es algo que yo nunca voy a poder olvidar. Y es por eso que yo estoy aquí, para ayudar a esclarecer el caso. Y para estar tranquila con mi conciencia. Si recuerda el rostro de Wilfrío Meléndez, es porque usted estaba ahí el día que murió. Sí. Sí, así es. Yo... Yo lo vi, yo... Yo vi cómo se murió. Y entonces díganos qué pasó en ese momento. Díganos quién disparó el arma contra Wilfrío Meléndez. Dilo, Isadora. Dilo la verdad. Dilo para poder salir en libertad. Ay, por Dios, Arlo. Sí, por favor, quisiera hablar con el doctor que atiende a la señora Rusián. Ella se encuentra en terapia intensiva. Por favor, estoy llamando desde el exterior. Si se apura, si está amable. Sí. Terapia, buenas tardes. Necesito que me comunique con el doctor que atiende a la señora Isadora Rusián, por favor. La estoy llamando desde el exterior, así que, por favor, hágalo rápido. Un segundo, señor. Doctor. Sí. Es una llamada para usted. Es del exterior. Sí, seguí. ¿Aló? ¿Aló, doctor? Sí, mire, lo estoy llamando desde el exterior. Quería... Bueno, estaba interesado en saber sobre el estado de la señora Rusián. Es que me he enterado de lo que sucedió allá y, bueno, quería saber si ella... Bueno, si estaba bien, si seguía en coma. La señora Rusián se nos fue. Ah. Ah, usted quiere decir que... que el... que Isadora se... que Isadora murió. No, no, señor, de ninguna manera. Solamente que le dimos de alta, pero eso sí, bajo su propia responsabilidad. Ah. Ah. Bueno, ya, y... ¿Usted tendrá idea más o menos de como para dónde se nos fue? Bueno, de aquí salió directamente a un juicio a declarar y, según dijo, era muy importante para ella. Tito juicio. No, yo soy el único enfermo que duerme tanto. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que me pasa a ti? Te voy a abrir la herida si sigues caminando así. Lamentablemente, Hermenito, creo que no te voy a poder acompañar en toda la cuarentena esta tuya. Ya va, y tú no tienes que guardar el mismo reposo que yo. No, 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 porque resulta que a mí me sacaron el riñón y a ti te lo metieron, pero no vamos a hablar del tema otra vez. Ya yo te dije que como no dominas el asunto, mejor no lo tocas. No vaya a darse cuenta la gente que tienes el cerebro medio, tú sabes. Mira, mira, ya va, un momentico. Ya me estoy cansando que me estés diciendo bruto porque yo no soy ningún bruto. No, yo no te estoy diciendo eso. Todo lo que te estoy diciendo es que yo soy tu hermano mayor y yo sé lo que te digo. Tú te quedas aquí, te hacen tu quimioterapia y tu asunto. Bueno, en fin, te hacen toda la cuestión esta que es una clase bioquímica que no tengo ni ganas ni tiempo de dar. Mira, fue algo más la cosa que no me estoy creyendo nada. ¿Y cuál es tu actor, Rodolfo? ¿Qué es lo que está pasando en Caracas? Me necesitan en Caracas para que declaran el juicio de la sicaria y como comprenderás, tengo que ir porque esa asesina tiene que pagar por todo lo que nos ha hecho a los bristijetas. Tómese su tiempo, señora Luciano. Sabemos que acaba de salir de la clínica. Si la señora lo desea, podemos dar un receso. No, no, por favor. Yo necesito decir todo lo que sé. Me muero. ¿Puede continuar? Ese hombre no se amenazaba y él siempre estaba armado. Entonces nosotras decidimos golpearlo en la cabeza con lo primero que encontramos. Y así fue y después salimos corriendo a la sala. Sí. Sí, fue así. Fue así. Yo apuraba a Barbarita para que se fuera de la casa aprovechando que ese hombre estaba inconsciente en mi cuarto, pero ella estaba muy, muy nerviosa. ¿Puede continuar, por favor? Un momento. Las dos, las dos estábamos muy, muy, muy nerviosas y lo único que queríamos era sacar al bebé de allí. Y fue horrible, fue horrible. Ese hombre quería matarnos y yo les juro, yo les juro que todo lo que pasó fue en la mesa propia. Yo les juro que fue en la mesa propia. Ese hombre estaba enloquecido por el alcohol. Desde que llegó a mi casa no hizo otra cosa sino tomar y tomar. Señor Isadora, ¿qué pasó después de que Wilfrido Meléndez cayó inconsciente? ¿Nosotras? Entonces, estábamos en la sala discutiendo y en la angustia por salir de allí y, pero ella se empeñó en ir a buscar al niño entonces fue allí cuando apareció ese hombre. Él venía hacia nosotras con una estatua. Es verdad, señor juez. Es cierto todo lo que está diciendo. Óigala, por favor, todo fue exactamente así. Señorita Blanco, guarde silencio. Dígalo, por favor. Díganos qué pasó después. Entonces, entonces yo, yo... ¡Isadora! ¡Isadora! Entonces, yo... yo lo vi, yo lo vi y le grité. le grité a una barriguita y entonces ella, ella se volvió asustada y, y, y le disparó, ella le disparó, fue, le disparó tres veces y ella, ella lo mató, ella, ella lo mató, ¿qué lo mató? Bueno, ya estoy casi listo. Paso por el hotel, recojo lo que me falta y agarro el primer vuelo. Tú tranquilo que aquí vas a estar bien atendido. Si tienes algún problema, voy a ver cómo lo resuelves, chongo. Y, cualquier cosa pasa, un tarjetazo premium sin remordimiento. Sí, pero ¿y cómo hago con el inglés? Bueno, aprende, chongo. Y si no aprende, no importa, te quedas aquí en la soledad de este cuarto a meditar sobre el sentido de la vida. Si te sientes solo, llamas a la alemana que es muy complaciente y si tienes algún rollo con el novio de ellas, le dicen no speak English, no speak German. No hay rollo. Está bien, gracias, ¿oíste? Listo. Creo que estoy listo. Gracias por todo lo que hiciste por mí y cuídate mucho. Mira que vivir con un solo riñón tiene sus consecuencias. Eso es verdad. No, pero ya me voy a ir acostumbrando. Yo siento que ya me voy acostumbrando, chavo. Tranquilo. Cuídate. Mira, ¿no tienes lápiz y papel? No tengo. ¿Por qué? Bueno, porque le quiero escribir una carta a Viviana. Parro, no puedo contigo, cursilindo. Ay, sí, bueno, yo sí soy cool, sí, romántico. Pero si te da la gana, si te da la gana, dile que la quiero mucho y que la extraño. Ok. Ok. Y gracias por dejarme solo. No te vas a quejar. No. Ay, mire, señora, acuérdese de mí. Yo estaba allá adentro, yo era la señora que tenía el niñito Aristigueta en los brazos. ¿No se acuerda de mí? No. Ay, tampoco recuerda cuando el juez nos mandó a salir de allí porque el bebé no podía estar. Entonces yo me fui a la casa, lo dejé allí y me regresé porque es que yo tengo que entrar porque yo tengo que declarar, señor. Lo siento, señora, no puede pasar. Entienda. Yo lo entiendo todo, mío, pero usted cree que usted lo van a entender cuando se enteren que usted no dejó entrar a la verdadera culpable del secuestro. Porque déjeme decirle una cosa, Barbarita Blanco no es la culpable, la secuestradora soy yo. Silencio. Señorita Luciana, recuérdese que usted juró decir la verdad. Aquí en este tribunal entendemos que usted está bajo una gran presión, que acaba de salir de un coma, pero piense bien lo que acaba de decir y díganos qué pasó en su apartamento. Objeción, su señoría. El abogado Liscano está tratando de inducir la declaración de la testigo. Señor juez, la testigo venía narrando todos los hechos tal cual como pasaron, pero no dijo que disparó ella, sino la señorita Blanco Guaramato. eso creo que fuera lo que escuché. Por favor, Isaura. Por favor, Isaura, di la verdad. Eso no fue así, tú lo sabes. Lo siento, Barbarita, pero yo tengo mucho más que perder que tú. Yo tengo una hija, es por ella que hago todo esto, es por ella, es por ella. Diga la verdad, ¿sí? Orden, por favor, orden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede corroborar lo que acaba de decir o puede rectificarlo. Le recuerdo que está bajo juramento. Sí, sí, está bien, está bien. Yo, yo, yo quiero aclarar que fue defensa propia que, yo quiero corroborar lo que acabo de decir Barbarita Blanco fue fue la que mató a ese hombre, a don Wilfrido Menéndez, pero lo hizo porque él los iba a matar. Ella, ella me salvó la vida, señor juez, me salvó la vida. Señora, por favor, no me gustaría utilizar la fuerza con una persona de su edad. Espere, él rece eso y luego habla con la fiscal. Yo lo siento mucho, pero yo tengo que entrar. Espere. Mire, señor, usted será todo lo que usted quiera, pero yo puedo ser como su madre, así que suélteme. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué hizo ahora? Por Dios, di la verdad. Que como el frío venía a tu espalda, que nos iba a matar y tú y tú nos salvaste, por Dios, por favor, te lo pido, te lo pido, diga por Valentina, por favor. Abogado, calme a su defendida, si no me veré obligado a sacarla de la sala. Qué raro es todo esto. Ay, estas dos mujeres tienen un secreto. Pero, pero, ella es inocente. Ella, ella estuvo así para, para defendernos a nosotros, al niño, a mí, a ella misma. Todo, todo fue tan violento. Ese hombre iba a matarnos, créanme, por favor. Ella, ella estuvo con Valentina, ¿sí? Si no hubiera hecho lo que hizo, David no estaría salvo. Y mi hijita, mi hijita estaría sin su mamá. Tienen que perdonarla, por favor. Señor, perdónala, perdónala, porque ella, ella no salvó a todos. Tienen que perdónala, por favor, perdónala, perdónala, perdónala. Tranquila, Barbarita, que con esta declaración no te vas a culpar, ¿entiendes? Es lo mejor para ambas. Señora Rusián, usted dice que Barbarita Blanco Guaramato le salvó la vida al niño y a usted. ¿Eso fue lo que juró? Usted afirma que Barbarita Blanco Guaramato no actuó con alevosía. Responda, por favor. Sí, sí, ella, ella, le disparó para salvarnos. Ven, por favor, perdónala, déjenme, que yo tengo que hablar. Señor juez, ¿qué tengo que decirle? Suélteme, que fui yo quien raptó al niño Aristilleta. ¡Orden! Fui yo quien nos sacó de la casa. Yo soy la culpable, señor. ¿No va a desayunar, señor? No, Mar, no me provoca niente, retíralo. Bueno, befecito, ¿cómo le explico? esto es lo que se llama una verdadera depresión compartida, ¿no? Omar, ¿no ha, no ha llamado a Estela? No, no, no ha llamado. ¿Por qué? ¿Quiere que se la llame? ¿Acaso necesita decirle algo importante, algo así como la verdad? Porque a mí no me creyó que usted es el verdadero príncipe y yo el sirviente. Al contrario, Omar, a veces que inicia la cuenta regresiva. No, si lo sabré yo, jefe. En nueve días me caso con Estela o debo decir usted se casa. Nove, ocho, sete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Ay, no! Sí, sí, la marcha anuncia de Estelita. ¡Ay, Estela, sácame de aquí! Estela, Estela, cálmate, ya tú decidiste casarte con Omar. Tienes que sacarte a ella mierda de la cabeza, claro, Estela, sí. Señorita Estela. ¿Qué? ¿Y esa confusión a estas alturas, a usted qué le pasa? No, nada. ¿No se quiere casar? Lo que pasa es que tengo una baja de azúcar, Selena, ¿ves? Bueno, creo. ¿Quiere que le traiga algo? Sí, sí, tráeme un jugo de parchita como con cinco o seis cucharadas de azúcar, por favor. Ya se lo traigo. Espérate, Selena, échale dos cucharadas de mayonesa y me lo revuelves bien, por favor, sí. ¿Qué? ¿Parchita con mayonesa? ¡Sí! ¿Qué tiene que ver? No, no, bueno, nada, lo que pasa es que esa mezcla es como un poquito rara, ¿no? Ay, eso debe ser por los antojitos, ¿verdad? ¿Qué antojito? Selena. Sí. Téjese sola con mi hija, ¿sí? Eh, permiso. Dime, mami, ¿tú me puedes explicar cuál es esa extraña intimidad que tienes con el negro sirviente ese del shake? No, 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 tranquila, pola, que yo no voy a comer, si no me juguito nada más, porfa. Niña, pero si usted continúa así se van a ir enfermando, súbase ánimo, o fue que le dieron alguna mala noticia del señor Raimundo. No, no, ni Dios lo quiera, pola, bueno, que ese es otro tema, Rodolfo que no llama sino cuando se acuerda y bueno, y no saber de Ray, de su recuperación me tiene como nerviosa, ¿verdad? Bueno, gracias por venir. Buenisísimos días por la mañana, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo está mi princesa hoy? ¿Mejor de ánimo? ¿O todavía sigue con esa tristura estacionada? Vamos, a celebrar la vida. Miren el día qué bonito está. Sí, bueno, el día puede estar de playa, mamá, pero yo no. ¿Y se puede saber que te tiene tan feliz? La justicia divina, mi amor, Dios que existe y se presentó en el juicio de la muchacha esa y castigó a Caetano por traidor y por cochino. ¿Qué le pasó a un Caetano, amor? Que está preso. ¿Qué? También está preso, ¿qué te parece? No, ¿cómo que está preso? Está preso, mi amor, está preso. Bueno, yo al principio sí me desconcerté y me afectó muchísimo hasta que me fui de compras y entendí que se lo tiene bien merecido por haberme cambiado por la negra esa y además tener una hija con ella, ¿qué tal? Mamá. Que estoy feliz, chica, que estoy felicísima porque no soportaba la idea de que Caetano estuviera celebrando, que estaba feliz con la negra esa y yo abandonada y amargada así que se cambiaron los papeles. Gracias, Colán. Yo te estoy hablando de la juntica esa que tú tienes con el negro ese, el tal Shamir y no te hagas la loca, no te hagas la loca, Estela, porque no me vas a marear. Pero mami, yo no entiendo de dónde estás sacando tú eso. No lo entiendes, yo te lo puedo explicar, mi amor. Del juicio, sí, porque el tal Shamirese fue ayer a declarar y entre otras pequeñas cosas sus declaraciones tenían que ver con intimidades que suceden en esta casa sobre la delincuente esa de la barbarita. ¿Tú me puedes explicar a Santo de qué tú le cuentas todas esas cosas a ese tipo? No, mamita, lo que pasa es que son conversacioncitas y sin importancia, ya está contándome. Ah, sin importancia, claro, sin importancia. Como tampoco tuvo importancia las escenitas que yo vi el otro día en el club, el día que estábamos formalizando tu boda o es que también se te olvidó. No, Estela, yo quiero saber qué es lo que tú te traes con ese sirviente negro. Mamá, no es cuestión de estar de tu parte o de la de don Caetano, es cuestión de ser justos. No quiero, mamá, qué fastidio. Ah, justicia. ¿A ti te parece justo lo que me hizo Caetano a mí? Haberme cambiado por una negra común y corriente que para más señas es una delincuente? Qué bien. Mamá, eso fue hace años cuando tú ni pensabas conocer a don Caetano. ¿A ti se te olvida todo lo que él nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha dado, Viviana? ¿Qué es lo que nos ha dado? Vamos a ver, él es el que me tiene que dar las gracias a mí, él me tiene que estar agradecido a mí por lo que lo saqué de la marginalidad esa donde estaba porque le cambié la mentalidad de bodeguero, porque le puse colosal funchal y además logramos la fusión y la logré fui yo. Pues alégrate tú sola, mamá, porque yo jamás podría estar feliz con algo malo que le pase a don Caetano que ha sido tan buena con nosotros. Y créeme que me duele, me duele darme cuenta de cómo eres realmente. Debe ser por eso que en mis pesadillas siempre sales matando a mi papá. ¡Uh! ¿Qué, qué? Bueno, ¿podría quitarle las esposas? No, yo me hago responsable. Gracias, Arturo. No es nada. ¿Cómo te sientes? Sin entender cómo me me fui a meter en esta pesadilla y por lo que veo sin esperanza de despertar de ella. Quisiera decirte mejores cosas, pero no te puedo dar falsas esperanzas, barbarita. Yo a ti no te puedo mentir. La declaración de Isadora me terminó de hundir. Porque como ella dijo que yo fui la que disparó el arma y bueno, están las pruebas de trazas de pólvora que también resultaron positivas, entonces... No, no lo creo. A pesar de que Isadora no dijo la verdad, hizo ver al jurado y al juez que tú disparaste en defensa legítima. Y es un atenuante importantísimo en el caso del homicidio. ¿De verdad? Sí, barbarita, pero siguen los cargos de usurpación de identidad, robo, secuestro. Y no sé si pesen más en el juez o en la declaración de Isadora. Me declararon inocentes, candelamé, me declararon inocentes, inocentes. Loco y medio, loco y medio y gracias a ti por declarar a mi favor. Soy libre, soy libre, soy libre. Ay, bien bello, pues. Negro, a ver si te decide, miñito. Trinidad, Trinidad, me declararon inocente. El juez, este juez, bueno, no el juez de Barbarita, sino otro juez que lleva mi caso, que está en la otra sala, declaró que la muerte de Efraín fue accidental y eso fue su sentencia. Soy libre. Y cómo se lo conté en mi declaración jurada. ¿Qué es esto? Eso es verdad, no sé qué tú estás diciendo. No fue que me absolvieron totalmente porque me sometieron, estoy sometido al régimen de presentación porque, bueno, de todos modos, lo importante es que el juez dijo que la pistola se disparó sola porque, bueno, la pelea con Candela, ¿sabes? Pero, bueno, soy libre, es lo importante. Y todo gracias a este caramelo que no lo cambia como otras por ningún portugués. Mira, mi hijita, mantén tu distancia y no te creas dueña del conuco porque esas no somos ni tú ni yo. Mira, Juan de Dios, bueno, aunque no lo creas, me alegro por ti. Trinidad, mira, ¿sabes lo que esto significa? Esto es un rollo menos para nuestra muchacha, una sombra menos para Barbarita. Mira, estoy tan feliz, tan feliz que que soy capaz. ¡Suéltame! Esto no puede ser. Esto no puede ser, Dios mío. No se preocupe, señora nena, que esa mancha es segunito que sale. Ay, Dios mío, esto no puede estar pasando, Vivi, no puede haber visto nada. Porque mejor no se cambia y yo le lavo la camisa y le quito la mancha, señora nena. ¡Qué mancha, ni qué mancha! ¡Lárgate de aquí, déjame en paz, Pola! Déjame en paz, no puede haber visto nada. Ella piensa que esto fue en su sueño, Dios mío. Ella no puede haber visto nada, Dios mío. ¿qué? Pola. ¡Ay! 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 ¡Ven, Maríbal! Pero no es lo que tú crees, mi amor, no es lo que tú crees. Mira, lo que pasa es que esto es un loco, que tú todo lo echas a perder. Ya vas a tirar, que me absolvieron, por tú. Me absolvieron, no, ¿cómo te explico? Me declararon inocente de la muerte de Efraín Meléndez. Mire, eso es verdad, don Cayetano. Yo puedo dar fe cierta de que lo que ella dice es verdad. que vea que yo todo no lo hago mal. Y tranquilo, que ese a veces me lo cobro yo, señor portugués. Ay, mira, no te metas en este asunto, chica. El señor tiene que comparecer ante el juez, permiso. Sí, pero ¿pa' dónde te lleva, mi amor, ¿pa' dónde? Le dijo mi amor. Cállate, claro que es su amor, cállate. O a la sala, alá nos vemos y después falamos de esto. Aníbal, mi amor, yo quería hablar contigo, que quería preguntarte una cosita chiquitica. Es sobre, sobre el día en que murió tu padre. Mira, mamá, tú sabes que a mí no me gusta hablar de ese asunto, ¿vale? Yo lo sé, cachorrito, pero te lo está pidiendo tu madre, mi amor. Yo te lo ruego, mira, mi vida, te lo suplico, sácame esta angustia. Es importante para mí, cachorrito. Bueno, mamá, ya sé que tú no entiendes. Eso quedó borrado de mi mente, ¿vale? Yo necesito hablarlo contigo. Necesito estar segura que tú no te vas a hacer una idea deformada de lo que pasó ese día, mi amor. Mira, para que sepas, mis ideas están deformadas como mi mente. Eso quedó en el pasado, eso yo lo enterré. Así que no hagas recordármelo, menina, a mi año, porque se me revuelven todas las miserias, igual que las tuyas. Pero, Aníbal, Aníbal, mi amor, Aníbal. Dios mío, pero qué clase de monstruo, ¿creen mis hijos que yo soy? ¿Qué estará pasando en el juicio? Dios mío, ¿cómo es que no me dejaron ir? Y ahora yo aquí encerrado y sin poder ayudarte, mi negra consentida. Vaya justicia esta, ¿ah? Gracias, Contreras. ¿Ustedes quién, monito? ¿Qué tal? Vaya, yo a usted lo conozco, ¿no? Usted es Miguel Aristilleta, ¿cierto? Y dime la manito, mi hijo. Sí, sí, soy yo, ¿cómo sabe mi nombre? Uy, lo que pasa es que aquí en la cárcel todo se sabe. ¿Y sabe qué? Por acá hay gente que está como interesada en hablar con usted. Felicidad. A ti también te apresaron. ¿Pero qué tiene esta llanta en la cabeza? Fue yo, ¿y qué te mandó a llamar? No, don Caetano, no tiene caso. La única que tiene que aparecer como culpable del rapto de David soy yo. No, y así se lo dije al juez. Además, no, no se diga más, don Caetano, no se diga más. Porque yo fui quien lo sacó de la casa. Yo tengo que asumir mi culpa, don Caetano. Calma, mejor dicho, como dicen los gringos, ¿no? Te querís y no le va a pasar nada. ¿Usted me está amenazando? Uy, no, como se le ocurra, amenazando no. Le voy a hacer una preguntita, mijo. Oye, usted es hermano de Rodolfo Aristilleta, ¿no? Sí, sí, él es, él es mi hermano mayor. ¿Por qué? Ah, no, porque lo que pasa es que yo tengo un jefe, ¿no? Un jefe y conoce muy bien a su hermanito. Entonces, él quiere hablar con usted sobre unos asuntos que él tiene pendiente con su hermano, ¿no? Tranquilo, así que prepárese, pues. Tengo que aceptar que la señorita Blanco fue muy solícita con el niño y muy cariñosa conmigo y que se negó a aceptar la herencia que le correspondía. Bueno, yo pensé que le correspondía por ser Isabel Vélez, pero sí aceptó ser la albacea de la herencia de mi bisnieto. Yo confié en ella y fue muy decepcionante para mí saber que era una impostora. Para mí ha sido muy doloroso que se haya perdido la herencia de mi bisnieto, que se la hayan robado. Siempre supe que era una farsante. Nunca entendí cómo mi hijo Rodolfo pudo haberse casado con una mujer tan sin clases, sin educación. Enamoró a mi hijo menor Raimundo mientras sostenía relaciones con mi hijo Miguel, aun a sabiendas de que su esposo Rodolfo estaba vivo. por eso, señor juez, no dudo que la señorita sea capaz de secuestrar y asesinar. Sé mejor que nadie que mi hija es un ángel incapaz de secuestrar o de robar y menos de asesinar a alguien. Ella no hizo nada. Lo único que fue que trató de evitar que me mataran. Bueno, sí, fue verdad que yo me hice pasar por mi hermana Barbarita, pero fue por un ratico nada más porque al momentico me descubrieron. Él fue... Él fue quien buscó la felicidad y... y le llevó al menino a... a mi rapariga y a Miguel. Y hubiera hecho más, mucho más por defender a ese menino y por ayudar a miña fila. La única hija que tengo y de curo de cuyo cariño me perdí como 20 años. Mientras ella trabajó ahí en Colosal Funchal no es porque sea mi fila, pero siempre demostró su lealtad y... y su honestidad y su... capacidad de lucha. Y si de algo podemos acusarla es de haber amado mucho a ese menino, tanto como para haber dado su vida por él. sí, señor juez, lo juro que fui yo quien se robó al niño. Aquí todo el mundo quiere asumir las culpas de la acusada, pero explítenos por qué usted si es tan solo una criada en casa de los Aristigueta. Es que yo no soy solo una criada. yo soy más que eso, doctora. Cuando le encuentres ya saben lo que tienen que hacer. Adentro, mi hijo. Eres tú, John Jairo. Sí, señor. Y aquí le tengo el hombre en cuestión. Así que este es de la misma sangre de Rodolfo Aristilleta. Quizás, parce. Miguel Aristilleta, el hermano en medio de la lacra de Rodolfo. ¿Y para dónde va? Adelante, donde el jefe. Adelante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Alirio Carrera. Me acusan de ser un jefe de un importante cartel de Colombia. Por algo será... Digo yo. Sí, señor. Dice él. Pero yo esta me defiendo muy bien porque yo no me ando de brazos cruzados. Ese no es mi problema, señor. Que es lo que usted quiere. Allá voy. Mi organización tiene una deuda muy importante que cobrarle a Rodolfo, a Aristilleta. Y como resulta que usted es su hermano, me provoca comenzar con usted. no felicidad, no felicidad, no te eches la culpa. Mira, fui yo quien te pidió que sacaras al niño de la casa. A ver, ¿qué vas a decir, felicidad? ¿Cómo piensas suicidarte? Silencio, señoras. Continúe, ahora. ¿Qué quiso decir con que usted es más que una criada en casa de los Aristilleta? Es que yo tengo que decir lo que tengo años callándome y que no lo puedo aguantar porque me voy a reventar. Es que ya no puedo más. Es que yo soy... perdón, disculpen la interrupción, pero creo que este juicio no puede continuar sin mí. Es por eso que estoy aquí. Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel, es como venas en una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel, es la función perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. El eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamorame en un mundo de superstición, lávame en tu río este calor de amor que en tu pecho de estrellas yo caigo que en tu pecho que en tu pecho de amor